Hola bebis, este es mi primer video de maquillaje en el canal y estoy como super contenta y emocionada Tengo muchas ganas de mostraros este maquillaje que es super 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 natural Os voy a dejar todos los productos que voy a utilizar durante este maquillaje en la cajita de descripción Nada más que deciros, empecemos Ahora mismo no llevo nada de maquillaje, de hecho me acabo de poner mi crema hidratante y mi contorno de ojos Vamos a empezar con el primer producto que es el primer Estoy utilizando este de Elf, que es el blanquito Y no lo podéis comprar aquí en España en tiendas creo, porque no se vende Yo lo compré cuando fui a Londres y bueno allí sí que lo podéis conseguir fácilmente Ya cuando tengo el primer por toda la cara lo que hago es empezar con los productos ya de maquillaje, maquillaje en sí Y estoy utilizando ahora mismo este corrector de aquí, que es el Beyond Perfecting de Clinique Utilizo el producto con los dedos ya que creo que queda muchísimo más natural que con una brocha o la Beauty Blender Y bueno, pongo el producto en mis dedos Y entonces con los dedos también me lo pongo y lo esparto Vale, cuando ya está más o menos bien por todas las coso giras lo que hago es utilizar este de aquí Que el tono está borrado, pero que es el 20 de Fit Me Maybelline Y es un tono bastante más claro que el otro Y este me lo pongo así Ahora vamos a seguir con los polvos fijadores Voy a utilizar estos de aquí que son de Essence y son los Fixing Compact Powder Vale, con la brocha que utilizo este de aquí Cojo producto, quito el exceso ya que es muy importante para que no nos quede mal el maquillaje Y lo sello Esto es algo que es muy importante para que el producto te dure todo el día Siempre lo hago Vamos con otro producto que es este de aquí Es el bronceador Bueno, bronceador, sí De Shiseido En el tono 3 Bronze Shimmer Es que no sé si se ve Bueno, os lo voy a dejar escrito en la cajita de descripción Y tiene el producto aquí dentro Y con el pincel ya se coge solo Y lo que siempre hago es cuando he terminado de ponerme el producto de bronceador Es coger un poquito más de producto Y con los dedos ponerme aquí Entonces, vamos con el colorete Utilizo este de aquí Que es de Sephora Y es del tono 04 Miss Dreaming Para aplicármelo Sonrío y me lo pongo Voy a utilizar el Mini Benetín Que es una mini talla Y lo pongo en los labios Es un producto que llevo utilizando desde hace un montón De hecho, veis que se me está acabando Y me encanta Porque es un tinte Que te deja los labios durante pues medio día O así Súper Con un tono rosado Súper bonito Y bueno Encima de el Mini Tint Lo que hago es ponerme un cacao Siempre, siempre, siempre Yo estoy utilizando este de aquí De Koshit Y es el Natural Lip Balm Aquí podéis ver Que deja como los labios Como si llevaras un aceite Y me encanta este resultado Vamos con el utilizador de pestañas Que tengo este de aquí Que es de la marca Better Para como que Se me acaba de poner bien Y me funciona mejor Lo dejo reposar unos segunditos Mientras Me hago las cejas Que las cejas Nunca Me las pinto Con ningún color Ya que Si no Pues No me queda bien A mi Prefiero dejármelas A mi natural Las peino con esta brocha Y entonces Con este producto De Essence Lash and Brow Gel Mascara Lo voy a poner Con el mismo cepillo De antes Acabo de darme La forma que quiero Perfecto Y ahora vamos Con el producto Ahí el Rimmel Que estoy utilizando Este De Catrice Para quitar el exceso Del producto Con esta brochita Acabo de repasármelo Te deja unas pestañas Muy subidas Y con muchísimo volumen Ya como penúltimo paso Lo que utilizo Es el mismo colorito De antes Con el dedo Y me lo pongo Aquí Cuando tenemos El rosita Nos queda La última cosa Que es El iluminador Que es mi producto Favorito Y estoy utilizando Este de aquí Que es el Master Storm De Maybelline Es el tono 200 medium Me falta una cosa Es fijarlo Estoy utilizando Este fijador Que es Oil Control Fixing Spray De Revolution Y yo nunca He utilizado Ningún fijador Y luego compré Este y de verdad Que funciona Y bueno Ya he terminado De hacer el maquillaje Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad Es que me encanta Como ha quedado Es como que queda Muy glowy Y brillante Lo podéis ver en cámara Le podéis dar a like Si os ha gustado Y también podéis Activar las notificaciones Que creo que están Por aquí O por aquí No lo sé Para que cuando Cuelgue un nuevo vídeo Pues podéis ser Los primeros En verlo Y comentar Adiós Chau 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 Chau